Para mí le queda divino, de verdad, o sea, no te voy a mentirme. ¿Vos decís que es divino? Sí. Que lo vea toda la ciudad, que vea a mi hija así. No, pero perdóname, me causa gracia cómo te pones. Porque nada, no, no, no sé, te tenés que relajar un poco más. Yo qué sé, entiendo que sos el papá y te pongás mal. A mi papá le pasaría lo mismo, pero no, en serio, no es tan grave. Hay cosas peores. Gracias. Gracias por qué? Porque me sacaste, aunque sea por un ratito, la bronca que tengo. No sé cómo hacés, pero siempre me haces bien. Bueno. Me conseguís el trabajo y... Bueno, ahora voy al curso de la facultad. Ah. Empecé. Bueno, buenísimo, me alegra, sí. Te había dicho y, bueno, genial. Pacto. El pacto, el famoso pacto, fue muy bien. Bueno. 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 Chau. 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 Vos estás descargando otra cosa. No, no estoy descargando nada. Tengo trabajo. Recuperé el taxi. Gracias a mí. Lo que a vos te pasa es que esta chica Gina está casada. Ese es tu mal humor. Yo te conozco, soy tu madre. A ver, decime, ¿desde cuándo vos sos tan prejuiciosa? ¿Qué te importa que esté casada? Mira quién habla. El opinólogo número uno. ¿Escuchaste hablándole a tu hija? Por supuesto. Opino porque es mi hija. Y vos sos mi hijo. Y tenés que entender que esta chica Colucci no te conviene. ¿Sabés qué pasa, mamá? Desde que se murió Andrea, que yo no siento algo así. Que nadie me movía a la estantería como lo estás entendiendo. ¡Ah, ya! No me importa. No me importa. No me importa si es casada, soltera, divorciada. Me importa esto que estoy sintiendo.